Bueno, Juan Carlos, quinta edición del Campeonato de Madrid de Clubes sin Campos. Dicen que no hay quinto malo y este, desde luego, con 14 equipos promete, ¿no? Promete, promete porque además son 14 equipos de los más antiguos de Madrid y han traído unos equipos con jugadores realmente espectaculares. Con handikas muy bajos y se ve que se lo han tomado muy en serio y está siendo un torneo francamente precioso y francamente con unos niveles de juego impresionantes. Oye, la prueba siempre es muy dura, pero quizá en el encín y con esta tarde de viento, pues más aún, ¿no? Sí, se nos ha complicado. Equipos nos están diciendo que estaban haciendo muy buenos resultados en el encín, que si era un campo fácil, pero hoy, en cuanto se ha levantado un poquito el viento, los resultados no están siendo todo lo buenos que ellos esperaban. Obviamente son buenos porque son muy buenos jugadores, pero realmente no están saliendo los resultados negativos que salían del año pasado. Juan Carlos, siempre hay un poco de confusión, ¿no?, en esto. ¿Qué es un club sin campo? Mira, un club sin campo está formado por jugadores que se asocian de una forma, montan un club sin campo, que no quiere decir que alguno de los socios no sea socio de otro campo, que un poco es el error. Está abierto a cualquiera, pero sí, las características que forman un club sin campo es que han de tener un circuito propio, que en la mayoría de sus jugadores sean todos no socios o no abonados de ningún campo y que, bueno, pues al final es como un club de fútbol o un club que organizan sus propios torneos entre ellos y al exterior, pues con otros clubes, entre otros clubes, entre otras comunidades autónomas e incluso los SAIC, entre otros países, uno de ellos concretamente está preparado este año para jugar el World Championship en Sudáfrica este año y van a llevar a una serie de jugadores pues con unas calidades, con una calidad impresionante para jugar un campeonato del mundo de clubes sin campo. La base siempre de estos equipos son los jugadores independientes, que qué importantes son en la federación, ¿verdad? Mira, en la federación de Gol de Madrid se tiene constancia y para ello se trabaja para poderles ofrecer cosas a todos los jugadores que no son socios de campos, porque tal y como está ahora el Percal, pues sinceramente no es fácil ser socio de un campo. Entonces en Madrid somos entre 30 y 40 mil jugadores que no somos socios de ningún campo y que de alguna forma nos unimos para formar estos clubes y a la vez poder jugar pues en todos los campos que hay en Madrid y en todos sus alrededores con unas condiciones ventajosas para poder jugar en ellos. Juan Carlos, qué difícil es estar siempre en un buggy viendo jugar a estos y no jugar, ¿no? Muy difícil, la verdad es que es muy difícil porque además yo aquí tengo el corazón para aquí. Hay un equipo que forma parte del circuito de independientes de la federación de Gol de Madrid en el que si yo tomara parte o pudiera contar con mis resultados podría jugar. Hay otro club que es el Foro 2000, que es mi club de nacimiento en el golf y también hubiera jugado con ellos y hay algunos otros clubes de muchos amigos que también me han invitado. No puedo, he de ser neutral y estar un poco pues para que todos lo pasen bien y esto salga como tiene que salir. Bueno, y si teníamos una porra con la cabeza más que con el corazón, ¿por qué apostaríamos? Mira, con la cabeza hay un club que han traído siete jugadores con un handicap, con la suma de handicap de 62. Es decir, todos handicap de un dígito. La cabeza me diría que puede ser ese o el siguiente, pero hoy con el día que hace no puedo asegurarte nada porque precisamente esos jugadores tienen menor margen de error que otros equipos que vienen con unos handicap medios y que pueden tener alguna posibilidad más de fallo. Con la cabeza el Foro 2000, con el corazón cualquiera de los demás, cualquiera de los demás.